La Vuelta ciclista a España comienza a despedirse de Andalucía con una magnífica etapa que partía de Sierra Nevada y finalizaba en Valdepeñas de Jaén tras 187 kilómetros de recorrido. De nuevo, ya desde la montaña granadina, el público se volcó con los corredores y con Xavi Tondo, que fallecía en un desgraciado accidente hace unos meses y que ha recibido un homenaje por parte de la organización de la Vuelta. Tras el paso por el control de firmas, partieron rumbo a la provincia jienense con la mente puesta en el 23% de desnivel que se encontrarían a la llegada, donde el equipo Catusha, con Purito Rodríguez a la cabeza, se hizo con la victoria. La Vuelta ha apostado por Andalucía de nuevo y Andalucía también por la Vuelta. La Junta y la Organización Española muestran una magnífica y satisfactoria conexión que lleva los rincones más espectaculares de nuestra tierra a millones de hogares. Hemos hecho una política deportiva en la Junta de Andalucía para que sean más los andaluces que practican deporte diariamente. El ciclismo, el mountain bike, en fin, no es el ayer, es el hoy y el futuro. Y en ese terreno, pues yo quiero agradecer, en fin, la posibilidad que me da su entrevista de que Javier Guillén siempre está con nosotros, ¿no? No hay una presentación de la Vuelta, no hay una presentación de un equipo deportivo andaluz que no sea Javier. Y se lo agradezco de corazón. Por su parte, Javier Guillén ha mostrado su alegría por el paso de la Vuelta en Andalucía, donde haraba el calor del público y los paisajes que se pueden disfrutar en los recorridos. La verdad es que en Andalucía lo encuentras todo. El calor del público, porque la temperatura no es alta porque haya sol, sino porque hay mucho público. La calidad de la montaña y la excelencia de una tierra que te lo da absolutamente todo. Solo faltaba ver hoy los paisajes que hemos tenido, tanto de la montaña y de Sierra Nevada, pero antes de todo el recorrido que hemos tenido con todas las sierras que hemos cruzado. Y desde luego la Vuelta crece, crece, crece mucho con Andalucía. La consejería que lidera a Luciano Alonso se vuelca en las tres etapas que han atravesado nuestra tierra, las cuales recorren más de 500 kilómetros por Córdoba, Jaén y Granada. El buen entendimiento entre Junta y la Vuelta nos auguran muchos más kilómetros en los próximos años. ¡Gracias!